Carnavales de mi fioja Desde los cuatro rincones se oye el tum-tum de las cajas Cruzando el aire con calma y con perfume de albahaca No sé qué misterio tiene, evocación y nostalgia Cuando la sentís de lejos, ay Vidalita por el carnaval Los recuerdos se amontonan de la candela al puquial Y un dulce cascabeleo, barrio, el parque y el pomán Te trae recuerdos de antes, de los changos que no están Y de las viejas copleras de San Miguel y Anguinán De Osvaldo, el Feca y Miguel Recorriendo con sus voces punta a punta la ciudad El corso estuvo muy lindo, pero tu voz se ha sentido Desde los cuatro rincones pregúntanse conocidos Si habrás estado en la plaza o si les ha parecido Volveré para la chaya en una garúa fina Que moje toda la harina Y tras de un arco chayero Dejaré mi corazón